Vieja escuela de la mafia Con principios y palabras Javier Díaz lo portaba Y no voy a hablar de más Porque no hay necesidad Ni el hijo de Baltasar El que se le fue a pelar Nomás pa' que vean la talla Y en la coriba La historia comenzaba O por ser hijo de Baltasar Piensa en que no le buscabas La perra hacia allá en Chihuahua Cuando el gobierno cayó En costa de tu patrón En costa de tu patrón En costa de todos obvio Contigo se la peló Los chingazos aguantaba Con un señor de respeto Trabajaba Me pasó mi muchacho Supe que se la rifó Y eso dijo aquel viejo Y su nombre preguntó ¿Te pareces a un amigo? Si señor Soy Javier Díaz De quien dicen Soy su hijo Pero a mi me gusta ganar Me lo miro contestó Y ahí cambió su destino Y aquí seguimos de la mano Puro impresionante de la sierra Y seguimos al tiro Pero con generación imperial viejo Se hizo que pe de las plazas Veracruz, Cancú, Oaxaca Barcos y aviones llegaba Repletos de polvo blanco Y sus amigos colombianos Pa' mi grande Sinalo Esto se la hace un chico cuento No quiere por ser buen gallo Fuiste yerno Y como un hijo de Don Mayo Con todo el porte de jefe Y un acento sinaloense Así lo veía la gente Y unas cachas de alacra Las que se veían brillar Siento botella de avestros Así le costaba andar En Tijuana hasta el DF No se había visto Tanto billete verde Lo vamos a recordar Cuando se ponía a tomar Ni la música ni hablar Era con Luis y Julián Los que siempre le alegraba Su caballo LR-15 Se pateaba con la banda Cantándole su corrido Recordamos a Javier Ese que más le gusta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!